Para la Asociación Médica de Puerto Rico, los posibles recortes en presupuesto federal al programa de Medicare provocaría que nuestro sistema de salud caiga en una situación que tardaría mucho en recuperarse. Medicare para nosotros es algo bien importante y es un logro de esta asociación, obviamente con el gobierno que estaba en aquel momento, pero se impulsó mediante lo que se conoció como la operación Igualdad. Así es que cuando el Medicare está o los fondos en el Medicare y el Medicare y la misma supervivencia de Medicare a nivel nacional de todos los Estados Unidos está en jaque, pues el ministerio de nosotros aquí en la Asociación Médica llama la atención y decirle a la prensa del país qué está ocurriendo. La amenaza de los recortes pondría a 650 mil pacientes sin los servicios, si es que el tranque entre el Congreso y Casa Blanca continúa. Tenemos lo que en otras jurisdicciones de Estados Unidos han llamado la tormenta perfecta o the perfect storm, donde hay al menos tres diferentes amenazas que vienen a los fondos en Puerto Rico de Medicare. Tenemos lo que está en boga hoy en día, que es el barranco fiscal que llaman el fiscal cliff, que sale todos los días reseñado en Estados Unidos en las cadenas de televisión, de noticias, donde si el presidente Obama y el Congreso republicano en la Cámara de Representantes con su líder John Boehner no se ponen de acuerdo al día 31 de diciembre del 2012, van a haber unas consecuencias empezando el día siguiente, o sea, el primer día del año 2013. Y lo que es este barranco fiscal no es otra cosa que un set de medidas donde van a haber unos cortes en gastos enormes proyectados de unos 600 billones de dólares en el lado de lo que se llaman los entitlements, que son los programas de beneficencia entre los cuales incluye el Medicare. El problema va más allá, ya que en Puerto Rico la situación es una muy especial, ya que siendo la jurisdicción con menor paga por servicios en toda la nación americana, cualquier recorte adicional tendría efectos devastadores en los servicios que se ofrecen directamente a la población. En los cortes que vienen ya para el 2013, que ya empezaron desde este año 2012, al programa de Medicare y sobre todo de Medicare Advantage, y esos cortes ya están relacionados con la ley que es el Obamacare. Para poder financiar el Obamacare se le quitó millones de dólares al programa de Medicare, supuestamente que se iban en mal uso, en fraude y en otras cosas, pero es un dinero que antes estaba y que ahora no está. El liderato de la Asociación Médica envió una carta tanto al presidente de los Estados Unidos, al presidente de la Cámara y el Senado, como a legisladores de origen puertorriqueño, para que intenten derrotar cualquier recorte que afecta a la isla. Pedirle a la población envejeciente, a los pacientes beneficiarios de Medicare, a los pacientes de fallos renal, que cualifican también para el programa de Medicare, etc., que se comuniquen con su congresista, que se comuniquen con su comisionado residente, que se comuniquen y le escriban, y no tengan miedo a escribirle al presidente de los Estados Unidos, al speaker de la Cámara, porque si bien somos buenos para conseguir nuestros votitos en Florida, para que el presidente gane la Florida Central allí con el voto puertorriqueño, también este es el momento de exigir que se nos ayude, que se nos entienda, que se nos va la vida, que Puerto Rico está en una crisis económica, y que si encima de esto la salud de Puerto Rico se puede ver afectada, hay que tomar alguna medida. Desde San Juan, Jairo Cardona, Ixa Chacón y José Ángel Cordero.